Reafirmando el compromiso que la Administración Municipal tiene con la población diversamente hábil de la Perla del Fonce, la gestora social hizo entrega de uniformes a los integrantes de la UAY, con el cual tendrán su distintivo cada vez que representen al municipio y a su vez cuenten con una indumentaria cómoda y adecuada. Continuamos haciendo entrega el día de hoy con una dotación, un nuevo uniforme para los niños de la Unidad de Atención Integral UAY, para que ellos luzcan su uniforme con orgullo. Estos chicos nos han acompañado en muchos eventos de talla nacional. Un agradecimiento muy importante y a la doctora social por estos implementos en este momento, estas camisetas para los niños y para representar a la UAY de aquí para adelante. Muchas gracias. Primero que todo, pues agradecerle al doctor Ariel Rojas y a la doctora Diana Jaimes Morales, gestora social, por esta hermosa dotación que nos da el día de hoy. La Administración Municipal, con este gesto, espera aportar su granito de arena para el bienestar de la población diversamente hábil y manifiesta su responsabilidad de seguir trabajando en pro de mejorar la calidad de vida de estos niños, jóvenes y adultos.